Viajando por Colombia También cuando se decide con todo su corazón Como nada se despide y deja de dar amor Yo a las mujeres las quiero, yo a las mujeres las quiero Dios me ha dado la virtud Doy sentimientos sinceros y ellas dan gratitud ¡Ay, ay, ay! ¡Fuencho Pedroso! ¡El hijo de su pueblo! ¡Ay, qué bonito siempre sentirse querido! ¡Y qué bonito siempre sentirse adorado! ¡Y qué bonito siempre sentirse querido! ¡Y qué bonito siempre sentirse adorado! ¡Ay, vean qué cosas, vean qué cosas! ¡Qué cosas de la mujer! ¡Y vean qué cosas, vean qué cosas! ¡Qué cosas de la mujer! ¡Y ellas quieren cuando quieren! ¡Y ellas quieren cuando quieren! ¡Y ellas quieren cuando quieren! ¡Y ellas quieren sabrosura! ¡Toyo Arzuaga, Alexis Vargas y Raúl Ríos, el único en cinco esquinas! ¡Diputado Eduardo Esquivel, un amigo de corazón! ¡Don Gutiérrez y Carlos Martínez, ¡ahí vienen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!